¡Hola! Hoy he pensado en grabar otro vlog y lo quiero grabar en las recreativas de Akihabara, ¿vale? Hemos encontrado una zona erótica La gente que le gusta el hentai que esté por aquí viendo el vídeo, bueno pues a cada uno le gusta lo que quiere, no pasa nada Todos hemos visto algo de hentai alguna vez, pero... Pero es que he visto cosas un poco turbias que yo veía una portada con un gatito y ya estaba sufriendo por ese gatito, ¿sabes? He visto que las recreativas más importantes son tres edificios de lo que era el Sega World pero ahora se llaman Gigo Todas las recreativas están súper juntas os dejo un mapa para que lo veáis He invitado a venir a mi amiga de Argentina, pero se tendrá que ir a trabajar prontito a mi amigo de Puerto Rico que me debe dinero, entonces como me debe dinero le he dicho que gaste el dinero en en intentar conseguirme algo en las máquinas a ver si consigue algo y también le he dicho a un par de amigos hongkoneses uno del primer vídeo y el que está casado con mujer en Hong Kong pues a esos dos a ver si vienen no sé si vendrán todos yo creo que no pero veremos a quién nos encontramos en Akihabaraoki venga va he decidido que voy a empezar todos los vídeos con un pan el pan que me gusta más aparte del melón pan es el pan de mochi zapatillas de el uno me explica me explica este gachapon no sé yo si me lo compraré cartas de los juegos de cartas cartitas con las que se juega mirad qué bonitas tío no sé qué mierda son pero son bonitas tío 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 ¡Muchas gracias! ¿Puedes ver? ¿Lo tienes que ver? ¿De dónde está? ¿Qué pasa? ¿Chao aún existe en Japón? Aquí están los juegos guays, los juegos del otro piso eran de cartas. En este piso hay un montón de maquinitas retro y de juegos de conducción. ¿Puedes explicar esto con la clave? ¿Puedes comprar tu propia coloma? ¿Puedes usar aquí para modificar tu propia auto? Pero el servicio está cerrado ahora, así que no hay más. ¿Puedes ver la de Camino Un Convo? ¿Puedes mirarla en Japón? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes verla en Japón? ¿Puedes ver? ¿Puedes verla? ¿Puedes verla en Japón? Buenas noches Buenas noches No 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 He's saying that we should be lucky that it's only drawing It's not real life, okay? The horse with the girl is not okay It's not okay They do it in the book Los famosos gachas de braguitas 500 yenes Me los quitan de la mano I 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